Bueno, a ver si conseguimos pasar por aquí. ¡Están quietos! Avisada, Rabbit. Espera, Rabbit, espera. Muerto. ¿Estado? Cuatro menos. Dos menos. Seguid avanzando. Abajo, abajo. Lo liquidamos. Negativo, que pasen. Todo listo. A ver a dónde van. A las seis. Esperad, esperad. Linterna ahí. Quietos. Adelante. Cabeza baja. Campamento ahí. Rabbit. Borras francos. Uy. Muertos. Muertos. ¿Por qué se ataque? Las gárgulas se hacen a esas señales. ¿Estamos listos? La radio está loca. Han oído algo. No hay igual. Avanzamos hacia Dorothy. Es el peo. Adelante. Creeper. Creeper. Eso les ha llamado la atención. Tenemos apoyo aéreo. Jimmy, Madden. Vemos una sólida posición antiaérea en tus coordenadas. Recibido. Reeper 3-1, informa de posición antiaérea en dirección a Wolfpack. Entendido. Eliminaremos esa posición de artillería. Aquello, ¿no? Reepido. Hay comunicaciones de inteligencia sobre tu posición. Cuidado a tu safe. Voodoo, tenemos cobertura. Adelante. Adelante. Objetivo batido. Pierda. Adelante. Adelante. Objetivo batido. Adelante. Vamos a cambiar a... ¡Está cubierto, Rodin! ¡Muerto! ¡Contacto, Merecha! ¡Termin, vea posición, camina! Bueno, como os he dicho siempre, disparando desde la cadera va muy bien. ¡Qué cañón! ¿Pero cuál? A este. Pues avisad. Bueno, la ves de aquí. ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Pum! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Destejado! ¡Vita posición sólida! Contacto, a las 10, 20 grados arriba Flipper 3-1, Neptune 1-1, fuego de proximidad, ocupaos de los objetivos al norte, al norte Muerto Hay uno en esta chaza Arriba Joder, eso es potencia de fuego considerable Robby, vea posición sólida Robby, herido Vaya por Dios A ver Reaper 3-1, objetivos destruidos, vamos a dormir Recibido, Neptune 1-1, recibimos lequitas a pie, al norte de vuestra cocción Lo hicimos, ya nos encargamos Rapid, ven aquí, vamos hacia aquí No hagáis ruido Cinco objetivos Vieron al compañero, más top A ver qué hacen Esperan, se agrupan Quietos Adelante Eliminarios Muerto Abajo Adiós Despejado Despejado, inaposición sólida Muchos puntos ciegos Vista periférica Contacto a las 10, 20 grados arriba Muy bien Flipper 3-1, Neptune 1-1, fuego de proximidad, ocupaos de los objetivos al norte, al norte Recibido, Neptune 1-1, atendido Hay uno en esta chaza Arriba Joder, eso es potencia de fuego considerable No entiendo que es posición sólida Granada, joder Enempie 4-2 Enempie 4-2 Vamos a pedirle munición Vamos a pedirle munición ¿Todo despejado? Neptune 1-1, los infrarrojos no indican movimientos sobre ti, pero hay muchas lecturas térmicas Recibido Avancemos sin más sorpresas Vamos allá ¿Por dónde saltamos? Ah, por aquí ¿Qué hacen? Jajaja Despejado Arriba Voodoo, Bleacher, a la izquierda Rabbit, toma la posición Despejado Vigilado los blancos Sin movimiento, cañeron todos Rabbit, nos reunimos en esa choza Espero que nos salven Sí, en efecto Bueno, era bastante lógico Un buen susto Otro bug del juego ¿No se ha puesto a mirar al cielo sin hacer nada? Movimiento a las 12 Están perdidos Son historia La puerta, derribala Mucha sangre Y los demás cuerpos Alcaeda se los lleva Hacen eso Tenemos una cueva Visión nocturna Contrasto ¡Paris, novia! ¡Paris, novia! Silencio Tenemos otro campamento Dios ¿Cómo no lo ha detectado el escáner? No lo ve todo Por eso estamos en tierra Vamos, Dorothy está al otro lado Jimmy, estamos casi en el PO Vemos un gran campamento de Alcaeda Muchos combatientes Posiciones antiaéreas Es serio Reaper 3-1 sigue listo para el ataque Espera Reaper 3-1, Jimmy Neptune tiene objetivos ¿Listo para misión? Neptune 1 Volvemos a la base Reaper 3-1 No necesitamos otra pasada Neptune 1 5 minutos para armarnos Haremos una sola pasada Espero que salga bien Va a amanecer Y seremos una Diana con alas El silencio No disparéis hasta que lo diga Hay guardias deambulando 6 7 Serán unas cuantas Avisada, Rabbid Vale ¿Qué hago? No disparo, simplemente, ¿no? Rabbid, te esperamos ¿Te esperamos para qué? ¿Qué quieres que haga? Dispare, no dispare Creo que sí Los disparos en la cabeza También son bastante fáciles Vamos allá Pues venga Uy, uy, uy ¿De dónde viene eso? Muerto Estado Despejado Despejado Por ahora Glipper 3-1 Tenemos objetivos Neptune 1 Recibido Damos media vuelta ¡En camino! ¡Rosuelo! Tomad esto, cabrones Glipper 3-4 Tango Uniform Orden de disparo En el próximo objetivo Recibido Si hay mucho movimiento Al sureste de tu posición Aquí tienes tu pasada, Neptune Designa esos objetivos Pudo ir a mi trabajar Y usar el marcador láser Blinger conmigo Teaturo Si hay mucho